Bueno, estamos por acá con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un video, un pequeño video, con algunas fórmulas que podemos hacer para aumentar la relación de compresión de nuestro motor. Ya que me han preguntado varias veces cómo podemos hacer para aumentar, voy a estar explicando un poco, ¿sí? Primero que nada, la relación de compresión es muy importante tomarla en el momento que vamos a preparar un motor. Si es un motor original y no se modificó nada, no tiene importancia calcular la relación de compresión y aumentar la relación de compresión, no vamos a ganar nada si un motor está original, no nos sirve aumentar la relación de compresión. ¿Cuándo aumentamos la relación de compresión? Cuando preparamos un motor, ¿sí? Por ejemplo, cuando ponemos un árbol de leva preparado, que tiene más permanencia, más cruce, ¿sí? Un árbol de leva preparado, ¿sí? Modificado, como quieran llamarle. Ahí sí es necesario aumentar la relación de compresión y ahí vamos a tener una ganancia aumentando la relación de compresión. Porque me han preguntado también, cuando el motor es estándar, ¿qué relación de compresión tienen que usar? Bueno, tienen que usar la original, la que nos dice manual, porque el motor es estándar. Entonces no vale la pena aumentar la relación. Nosotros aumentamos la relación de compresión y al no modificar lo que es el árbol de leva ni nada, no vamos a tener una mejora y va a aumentar el riesgo de romper, ¿sí? De romper lo que puede ser pistón, puede ser una válvula, puede ser poco válvula, mucho recalentamiento en lo que sería la cámara de combustión, ¿sí? Podemos quemar válvula, pistón. Entonces no vale la pena aumentar la relación solamente. Pero cuando preparamos un motor, es necesario aumentarla, ¿sí? Tenemos un cierto punto también que depende de la preparación, depende del combustible que vamos a usar, depende si va a ser un vehículo, una moto o un auto, lo que sea, de calle o solo picada, ya lo hemos hablado de eso, pero bueno. Acá lo que vamos a hablar es cómo aumentar la relación de compresión. Bueno, primero que nada pueden ver ahí que tengo varios pistones, son pistones modificados. Acá tengo uno que es estándar, ¿sí? Que es un 910, pero los puse para que vean las diferencias. Acá tengo un pistón que es plano. Este pistón es plano, pero está modificado para aumentar la relación de compresión. Este es un pistón que viene de alta compresión de fábrica. Este es un pistón, como pueden ver, que viene también de alta compresión de fábrica. ¿Sí? Y estos son lo que serían pistones planos. Como pueden ver, este pistón ya viene así de fábrica. Y este, que es un pistón que viene plano, se hizo el mismo trabajo. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Bueno, porque en esta ocasión, este pistón, cierta medida de perno, que por ejemplo, ahora en esta ocasión, este es un pistón perno 17 y 74 y medio. No se consigue un pistón, al menos acá, no se consiguió un pistón que fuera de alta compresión como lo es este o como lo es este. Digo porque también, cuando a veces hicimos un video donde mostré que modificábamos un pistón, hubo comentarios donde decían, ¿por qué no ponemos un pistón de alta compresión? Bueno, ¿por qué en vez de hacer esto no ponemos un pistón de alta compresión? Esa era la pregunta. Porque no hay, porque no conseguimos acá y porque si hay es muy costoso, entonces se hace la preparación. Por ejemplo acá, este, como pueden ver, es un pistón plano, ¿sí? Que ya se hicieron las cavas, ¿sí? Y este motor se está por armar. Se va a armar el motor y se verá si hay que aumentar la relación de compresión. Lo que hay que hacer es rebajar el cilindro, que ya lo vemos en otro video, hemos mostrado cómo calculamos cuánto podemos rebajar. Y torneamos ese pistón igual que este, ¿sí? Dependiendo de la compresión que nosotros vayamos a precisar para este motor. Este va a ir un motor que va a ir preparado de calle. Entonces, puede que lleve, que tengamos que aumentar la relación de compresión o no. ¿Está? Este, bueno, ya nosotros, a ver, ¿cómo aumentamos la relación de compresión? Al poner un pistón más grande en una moto, por ejemplo, una moto que lleva pistón 62, le ponemos un 64, 65, o así sucesivamente. Nosotros ahí automáticamente estamos aumentando la relación de compresión. ¿Sí? Lo mismo si aumentamos el recorrido. Si un vehículo, una moto que tiene un recorrido de 62, lo dejamos en 66, automáticamente ahí vamos a ganar más relación de compresión. Por eso después que se hacen todas las modificaciones, hay que hacer el cálculo de relación de compresión. Y ahí vemos si tenemos que aumentar compresión o puede ser que tengamos que bajar de relación de compresión. ¿Sí? Bueno, lo de los pistones, lo de la tapa de cilindro. A algunos les gusta hacerlo, a otros no. Rebajar la tapa de cilindro. Podemos rebajar la tapa de cilindro, o sea, un milímetro o uno, cero, dos, dependiendo la preparación. ¿Sí? Y el uso que le vamos a dar, ¿se puede rebajar o no? Bueno, en esta ocasión la tapa se rebajó, es de un motor 250, ¿sí? Se profundizaron los asientos de válvula, entonces para volver a ganar la misma relación de compresión, se rebajó la tapa y se trabaja el squish. Como pueden ver acá, se llega a ver ahí, sí. Se trabaja el squish a la medida del pistón, ¿sí? Y en cierto ángulo, en esta ocasión tiene 15 grados, ¿sí? Entonces nosotros al rebajar, hacemos el squish, hacemos este trabajo en la tapa y ganamos relación de compresión. Y no es necesario tornear tanto el pistón, rebajar tanto el cilindro, trabajar mucho más el resto del motor, ¿sí? Como pueden ver, la cámara queda con una buena, con un buen trabajo, digamos, lo que sería el squish, el ángulo y todo eso. Esto funciona muy bien, ¿sí? Como pueden ver, esto es un pistón que ya viene, como les dije, de alta compresión. Entonces si nosotros tenemos una moto que tiene un pistón plano y ponemos uno de estos, automáticamente aumentamos la relación de compresión, ¿sí? Aumentando el recorrido, como dije, esto es un muñón desfasado, 2 milímetros, esto nos daría 4 milímetros más de recorrido. Ahí automáticamente también aumentamos lo que sería la relación de compresión. Este, como el tema del trabajo del pistón, para tornearlo así, por ejemplo, como este, ahí tenemos que rebajar el cilindro. Hay que rebajar el cilindro. Como calculamos eso, ya tenemos un video de cómo podemos calcular para saber cuánto tenemos que rebajar y todo eso. ¿Sí? Algunos lo que hacen también con las tapas del cilindro, las rellenan. Esta tapa viene, la cámara, digamos, viene más grande y al rebajarla, digamos, la cámara se achica. ¿Sí? Algunos lo que hacen es rellenarla, en vez de hacer esto de rebajarla, la rellenan con aluminio y trabajan la cámara. Eso puede funcionar. Yo lo probé y no me gustó, no me funcionó muy bien. Me gusta que la cámara esté abierta, no la relleno, no la dejo así cerrada. Para mí eso no funciona bien. Pero bueno, va en cada uno, en cada preparador, cada cual lo puede hacer y probar. Uno comparte lo que funcionó, ¿no verdad? Para el que no quiera hacer, que lo haga y bueno. Y como siempre digo, cada quien tiene que hacer sus pruebas. Y bueno, ahí creo que ya más o menos aclaré un poco cómo podemos hacerlo. O sea, cómo es que se aumenta la relación de compresión. Que es fácil, pero bueno, tal vez hay muchos que no lo sepan. Que recién están empezando con el tema de la preparación o el armado o lo que sea. Y tenían esa duda de cómo aumentar la compresión. Bueno, ahí pueden... El tema de rebajar la tapa, por ejemplo, en esta ocasión. ¿Sí? Rebajamos la tapa porque profundizamos los asientos. Si no, no la rebajamos la tapa porque nos da problema. ¿Qué pasa si nosotros rebajamos solamente la tapa? Las válvulas nos van a quedar sobresalidas de la tapa. ¿Sí? Y tenemos muchos riesgos que nos peguen el pistón. Por más que nosotros hagamos cabas y eso, ¿sí? Nos quedan las válvulas muy hacia afuera. Entonces no conviene mucho rebajar la tapa. Por eso digo, se rebaja la tapa dependiendo de la preparación. Lo mismo con el cilindro. Si no se consigue un pistón que sea de alta compresión, hay que usar un pistón chato, ¿sí? Plano. Bueno, hay que bajar el cilindro y tornear el pistón. Obviamente que si tienen la posibilidad de conseguir uno que ya sea de alta compresión, no tienen que rebajar el cilindro. Solamente poner el pistón. ¿Está? Digo también porque ha pasado que, bueno, que rebajan el cilindro con este tipo de pistón y después no pueden armar la moto o terminan poniendo dos o tres juntas que hacen un sándwich así de juntas en la tapa y eso no queda bien. Siempre tienen problemas que se les quema la junta y todo eso. Y bueno, por eso es que yo hago los videos para dar una mano, ¿no? Que ha pasado que, por ejemplo, no hace mucho, me llamaron, me pidieron una leva, que hiciera una leva. Siempre que yo hago una leva le pregunto qué es lo que tiene la moto. Me dijo, que es un motor 200, me dijo, tiene pistón 66 y el cilindro lo planché 4 milímetros. Me dijo, digo, ahí cuando me dijo eso, digo, va, digo, amigo. Si estaba usando un pistón modelo Bross, que el modelo Bross es este. Es un pistón alta, como pueden ver. Y yo bajo el cilindro 4 milímetros, digo, se te van a salir los arros para afuera. Digo, no te va a funcionar. Digo, no una buena, pero eso no te va a funcionar. Y bueno, resultó que no lo pudo usar. Tuvo que hacer otro cilindro con ese pistón, lo dejó original y ahí lo pudo armar. Y bueno, para que le siga la experiencia también y que no se repita, ¿no, verdad? Que esté viendo y diga, ojo, capaz que lo tenía pensado hacer cosas así. Tratar de ayudar. De esa es la idea de hacer los videos. Y bueno, muchachos, cualquier duda, van poniendo ahí abajo, como siempre digo. Todo lo que quieran comentar, ponen ahí que después hacemos otro video y explicamos un poco más. Saludos.